Mi nombre es Daniel Guzmán, médico director del Centro Médico de Especialidades Villatapia, Sucursal Cayetano Hermosén. Para nosotros es de gratísimo placer poder presentar a la comunidad esta unidad para la asistencia médica que entendemos viene a impulsar el desarrollo sostenible de esta importantísima comunidad. Un centro de atención médica especializada que contará con los servicios de todas las especialidades médicas. Del mismo modo estaremos dándole servicio a los afiliados a las diferentes aseguradoras de riesgo de salud. Nuestra unidad de emergencia apretará servicio a las 24 horas del día. Es una unidad postmodernista porque está dotada de equipos de alta tecnología como es el caso de que contamos con monitores cardiovasculares multiparámetros, así como también defibriladores cardíacos, carro de paro, equipo para evaluación en el campo de la otorrinolaringología, equipo para cirugía general y las demás especialidades afines. Del mismo modo estaremos ofreciendo los servicios de sonografía general, laboratorio clínico con máquinas automatizadas, servicio de rayos X y también contaremos con una unidad para la observación de los pacientes que así lo ameriten. Todo este servicio contará con el apoyo de un servicio de ambulancia bien equipado, bien adaptado para transportar a aquellos pacientes que así lo necesiten a los centros de segundo y tercer nivel de atención. Contamos con un equipo de médicos de la más alta especialización en lo que son las especialidades básicas de la medicina moderna que a continuación vamos a conocerlos. Doctora Pérez Gómez, médico internista. Doctora Aida Isa Pérez, médico familiar, voy a estar todas las tardes en 3 a 6. Doctor Kelvin Capellán, cirujano general apropopista, estaré por aquí si Dios quiere los dos martes a partir de las dos de la tarde. Mi chamón García Palen, médico ginecocetra, estaré brindando mi servicio los jueves en las tardes de 3 a 6. Doctora Fernández, gerente de recursos humanos de todo lo que es médico. Mucho gusto, yo soy la doctora Solangy Mercedes Rodríguez, estamos a la orden como médico general en el área de emergencias. Mucho gusto, yo soy la doctora Marlene Tejada, estaremos a sus órdenes en el área de emergencias, yo estaré brindando mi servicio como médico de guardia. Doctora Fernández, doctora Fernández, medicina general. La doctora Rocío Tapia, estaré aquí brindando mi servicio en el área de emergencias a las 24 horas, cuando usted no lo necesita. Y en el Rodríguez, un placer estar brindando mi servicio en el área de emergencias. ¿Cuándo me gustó? Yo soy parte de este equipo porque, diríamos, al doctor Daniel hace varios años que le está motivado para que viniese por acá a internar en esta clínica. Hace más de 30 años que aquí había una clínica y hoy, gracias al doctor y esta plena de médicos especializados, conjuntamente con un personal preparado, vienen a dar un servicio a esta comunidad que realmente no estaba en ese interno. Bueno, entonces es importante recalcar el hecho de que ustedes sí van a acercar todo tipo de seguros médicos acá. Así es. Aquí hay un municipio nuestro, Macho Burgos. Macho, ¿qué le parece la llegada de este centro médico Villatape aquí en Cayetano Hermosén? Nos sentimos muy orgullosos los agentes de Cayetano Hermosén por este gran logro que hacía mucha falta. Hace más de 30 años hubo una clínica aquí, pero no había la especialidad que hay ahora, los conocimientos de la medicina, los equipos. Esta es una clínica totalmente completa. Aquí hay de todos. Cayetano Hermosén se sacó un premio porque tenemos una gran clínica que tanto necesitaba este pueblo para curar al pueblo. La salud es lo más esencial, lo más importante. Sin salud no se puede vivir. Y le agradecemos mucho al doctor Daniel Guzmán por tener esa gran iniciativa para Cayetano Hermosén. Entonces la bienvenida, claro que sí, la bienvenida a CETO en especialidad de San Villatape en su cruzal Cayetano Hermosén aquí frente a la cancha municipal de acá, cerca del parque de Cubanábalo. Bienvenidos, doctores. Gracias. Gracias.